El número de personas que acude a realizarse la prueba de COVID-19 al módulo del Parque Tabasco se incrementó, esto debido a que a partir de este lunes cualquier persona que tenga o no cita, si tiene síntomas o estuvo en contacto con algún caso positivo, se les realiza la toma de muestra de manera gratuita. Este fue el primer módulo de detección de coronavirus que se instaló en el Estado desde el inicio de la contingencia sanitaria el año pasado, pero se mantenía operando solo mediante la agenda de citas que generaba la Secretaría de Salud del Estado. Sin embargo, ahora cualquier persona que necesite de este servicio puede acudir, tal y como ocurre con el que se encuentra en la Plaza Deportiva. Ubicado a un costado de la entrada principal del recinto ferial, el personal de salud atiende a quienes llegan a pie o en vehículos desde las 9 de la mañana y hasta las 13.30 horas con el fin de tener una detección oportuna del virus y que las personas que resulten positivo puedan recibir atención oportuna y se aíslen para que se corte la cadena de contagio. Con imágenes de Antonio Guillén para Noticias TVT, Flor García.